La verdad es que no estaba diciendo nada de Secret Invasion porque estaba esperando que terminara, pero la verdad que ahora ya que he visto el tercero hemos pasado el ecuador de la misma, para mí sigue siendo un gran bluff, o sea, de momento, tranquilos, no voy a hablar con spoilers. A ver, ya lo dije en su momento, lo dije hace tiempo y veo la serie, no es una mala serie, si fuera de otra cosa no sería una mala serie, una serie de espías, podríamos poner Hydra, podríamos poner cualquier cosa, pero han puesto Skrulls. A ver cómo se desarrolla lo siguiente, pero ya lo dije desde un principio, no quiero ver espías, Samuel L. Jackson es genial, sí, y todo el resto de actores que aparecen lo hacen muy bien, sí, pero ese no es el problema, el problema que, personalmente, esto es opinión mía, no es lo que yo quería ver. Narices, para mí el cómic de Secret Invasion, ya lo he dicho, es muy buen cómic, evidentemente una adaptación fiel cuesta mucho, yo no pido eso, pero yo lo que pedía era un Secret Invasion con superhéroes, que creo que hubiera molado más. Es que estamos en Marvel, y Marvel nos vende superhéroes, compramos superhéroes, queremos superhéroes, al menos yo, no sé vosotros, eso ya cada uno. Y esta serie no me está dando superhéroes en ese sentido, o sea, me da una serie de espías que podía ser de cualquier otra cosa, como incluso S.H.I.E.L., incluso en S.H.I.E.L. salieron más superhéroes que aquí, mirad que os digo, en Agentes de S.H.I.E.L. Y también os digo una cosa, incluso a partir de la segunda temporada, hasta la quinta de Agentes de S.H.I.E.L. era bastante mejor que Secret Invasion, al menos en esa mi opinión, es una serie muy buena en ese aspecto. Así que de momento es lo que me está pareciendo, que hayan tres episodios más, pero para mí ahora mismo estaría al final de todo, es la serie que menos me ha gustado, ya digo, no digo que sea mala, está bien hecha en todos los aspectos, pero a mí personalmente no me llama. ¡Gracias!